¿Quién era mejor? ¿Los Rollys o los Beatles? Bueno, me demistieron un poquito más para acá, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y en la tercera sección tenemos, en Atarraeando la Web, dos partes. En la primera, sobre las motos voladoras. Las motos voladoras que están implementando, tipo como las que veíamos en las películas de Star Wars en los 80s. Así es. Las motos, una tecnología que están desarrollando. Y el Prey, el compañero Abraham Sáenz nos va a hablar de el Prey. Bueno, perfecto. Las motos voladoras, bueno, no me quiero anticipar. Pero yo recuerdo en el periódico de Mast's, ¿cómo se llama? Circulación, distribución, efectivamente, en Durango. Por allá, por el 1978. Tenían en los domingos un suplemento infantil. En donde venían muchas cosas de todo, ¿no? Hasta recetas de cocina para niños y jueguitos y historietas. Perdón. Y entre ellos venían pequeñas cápsulas tecnológicas. Y hablaban de estas motos voladoras. Pero no me adelanto, ya es una pequeña introducción. Vamos a empezar con el Blu-ray. ¿Qué es el Blu-ray, licenciado? El Blu-ray es un disco común y corriente, del tamaño de un DVD, del tamaño de un disco de audio, de MP3, yo qué sé. Pero es la tecnología más de punta que hay ahorita. Este Blu-ray es, digamos, lo encontramos en las películas que luego dicen ahí en Blu-ray. Exactamente, Blu-ray. Bueno, como les mencionaba, es como un disco. Para todos conocemos el DVD, ciertamente. Así es. Pero el DVD es de muy poca capacidad. Después de esto, sacaron el HD DVD, que es un DVD, pero con alta definición. Pero, bueno, tenía más capacidad de almacenar hasta 30 GB y fue creado por Toshiba, Microsoft y Internet. Pero, lamentablemente, se dio muy poco, no se esperaba que lo fueran a quitar tan rápido del mercado. Y, por lo tanto, pues, quedó, o sea, ya no se fabrica. Entonces, a esto vino lo que es el Blu-ray y lo quitó. Desplazó a la anterior. Exactamente. Bueno, este es un formato... Ahí estamos viendo... Ah, sí, sí. Por ejemplo, Avatar, muy conocida la película, o Batman, y ya está en Blu-ray. Este disco, bueno, aquí estamos viendo un disco virgen. Este disco le garantiza a uno una durabilidad que no nos garantizaba en los anteriores, ¿no? Los demás, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, el Blu-ray, o rayo azul, como lo tradicionaba, es un formato de disco óptico de nueva generación que tiene 12 centímetros de diámetro, igual que el CD o el DVD, pero es para alta definición y un almacenamiento muy grande. Superior. Sí, exactamente. Le corresponde su nombre, así por el uso del láser azul para escritura y lectura. Permite almacenar más cantidad de información por el área de discos DVD, debido a que el láser azul tiene una menor longitud de onda que los láseres usados para almacenar discos DVD. Lo desarrollaron Blu-ray Disc Association y Sony y Philips. Algunos comentarios en la web dicen que, por ejemplo, Universal o Disneylandia fueron también algunos grupos, asociaciones que ayudaron al desarrollo de este disco. Exactamente. Bueno, quiere decir que el Blu-ray es ahora el más actual y es la tecnología de punta que hay ahorita, pero es algo costoso todavía. Todavía sí, su precio es algo. Sí, reventar una película o comprar un DVD, perdón, un Blu-ray virgen todavía es muy costoso, aunque hay unos lectores de DVD que cuestan menos 700 pesos ahora en día, ¿verdad? Así es, ya están más baratos, claro. Porque antes cuando salieron eran carísimos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde nos vendrán esta tecnología de los DVDs y los Blu-ray? Pues así como vienen diciendo, son compañías Toshiba, Microsoft, son compañías japonesas, se amplican. Me viene a la memoria, por ejemplo, cuando mandan las ondas al espacio, no han sabido que han mandado sondas con información en la cual se almacenan un poquito de la historia de la humanidad, música, pintura, y algunas cosas. Vienen, muchas de ellas vienen inclusive codificadas en, ¿cómo se llama? En este tipo de tecnología de... Exactamente. Bueno, también en la Blu-ray se le conoce como Full HD. Este, bueno, aquí hay algo importante que explicar. El Blu-ray tiene capas. Digamos que una capa es como un disco sobre otro disco, sobre otro disco. El Blu-ray tiene... Bueno, tengo entendido que ahora Toshiba creó uno hasta 16 capas, que es hasta 400 GB de memoria. O sea, ¿el DVD tenderá a ser más, tener un espesor superior al DVD normal? O estas capas son tan sutiles que no se... Ajá, exactamente. O sea, porque va a tener igual el espesor y igual la dimensión, como un DVD, como un disco normal. Así es. Incluso las capas creo que es porque el Blu-ray es regrabable, ¿no? Exactamente. Bueno, hay ahorita en el comercio Blu-ray de hasta 50 GB de espacio en una sola capa. Si quieres tú conseguir otro, pues va a tener hasta 100 y yo qué sé. Comercios como Walmart hay desde 70 pesos cada disco. Es decir, es muy caro todavía. En cuanto a un disco normal, un DVD te lo dan en unos 15 pesos, a lo mucho. ¿Están de acuerdo? Y la renta para un Blu-ray está en 250 más o menos. Y si la quieres tú en 3D, va a costar casi 300. 300 pesos la... La renta. La renta de una película. Exactamente. Ok. Les comentaba yo que existe uno de 16 capas. Sí. Que tiene 400 GB de dimensión. ¿Los lectores para un Blu-ray es el mismo lector que para un DVD? No. No, no, no. Ese es... Yo les decía ahorita que existen ya unos de 700 pesos más o menos que puedes tú comprar. Pero antes eran muy caros. Y ahora Toshiba desarrolló un Blu-ray que tiene hasta un terabyte de pura dimensión para el almacenamiento. Muy interesante. Un tema muy interesante. Vale agregar... El Blu-ray lo está desarrollando en este caso. Fue desarrollado por Sony. Por Sony. Y el HD DVD por Toshiba y Macro. Pero ya quedó... Ya no se fabrica. Se dice que ganó la competencia de alta definición. Que Blu-ray puede tener más definición en cuestión de películas que un HD DVD. Y entonces, si ya no se fabrican los anteriores, los que estamos utilizando, digamos que vienen siendo los remanentes de esa tecnología, o sea, lo último. Pues el DVD todavía se sigue utilizando. Yo digo porque la tecnología Blu-ray aún es cara. Porque las películas pues vienen costando hasta 350 pesos. Y así es una película Blu-ray 3D, viene costando hasta 450 pesos. Entonces todavía es algo caro. Sí, yo no encuentro una película Blu-ray menos de 300 pesos, pero lo siento. Sí, es muy caro. Muy cara. Y por cierto, ¿se imaginan las películas del Señor de los Anillos en un solo disco? Porque esas películas son larguísimas. Entonces con finales extendidos y yo qué sé, en un solo disco, pues, comodísimo. Más material adicional que las escenas que no aparecen en la película. En la película. El material, todo el material complementario, ¿no? Sí. Ahora, son regrabables. La durabilidad de un disco Blu-ray en comparación a un DVD normal. Un DVD normal tiene 4.7 GB y un disco Blu-ray tiene de una capa 25 GB, pero normalmente ya se están usando de dos capas. De cinco a seis veces mayor capa. Exacto. Sí, mucho, mucho más. Bueno, ahí se puede decir que amortiza un tanto el costo también, ¿no? ¿Cuánto sale en un Blu-ray virgen? 70 pesos. Como 70 pesos. Y un DVD virgen. Como 15 pesos o menos, ¿verdad? 10 pesos. Pero tiene seis veces más capacidad. Y la durabilidad aparte, ¿no? De que el material que está ahí se va a conservar sin el riesgo de que se raya o algún problema para poder respetar. Sí, claro. Aunque también los quemadores para los Blu-ray todavía son caros también. Esto de tecnología que como no es muy... Es algo reciente, todavía tienen precios altos. ¿El Xbox también cuenta con un lector de Blu-ray? El Xbox cuenta con lector de DVD. El PlayStation 3 cuenta con lector de Blu-ray. Ah, ok. Y sí. Y entonces... Y bueno, eso de que desplace a los anteriores formatos, pues es una cuestión muy natural, ¿no? Entre la tecnología, esto que vemos, amigos televidentes, en la actualidad o lo que es nuestro común, pues ha ido evolucionando de una manera muy acelerada. No, les comentaba un poquito la historia de que el teléfono celular en México es de 1989. Ahí empieza la historia. Los computadores o las computadoras, pues también tienen un tiempo bastante reciente, ¿no? Bastante reciente. No hace mucho, todavía en el noventa y novena, en los principios de los noventas, mediados de los noventas, las computadoras eran todavía de pantalla oscura con el cursor este que latía, ¿no? Entre blanco y verde y de tarjetas de tres y media y demás, ¿no? Y ahora, pues nos encontramos que esto nos está inundando cada vez más y a mayor velocidad. Pero continuamos, vamos a una pequeña pausa, no se vaya, regresamos a su programa PCO.